Vienen de lejos caminos de tiza abriendo surcos este oficio labrador Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es desazón Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén Carampolina la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro El punto de encuentro, de entrega y de amor Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar, aprender Reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén Carampolina la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro El punto de encuentro, de entrega y de amor Que viva la escuela, que la escuela viva Que viva la escuela, que la escuela viva Aprendí a hacer, formal y corté, cortándome el pelo, una vez por mes Y si me plazó, la formalidad Es que nunca me gustó la sociedad Viento del sur, o lluvia de abril Quiero saber, dónde debo ir No quiero estar, sin poder crecer Aprendiendo las lecciones para hacer Y tuve muchos maestros de que aprender Solo conocían su ciencia y el deber Nadie se animó a decir una verdad Siempre el miedo fue tonto No quiero estar, todas las lecciones para siempre No quiero estar, nadie se animó a decir una verdad Y el tiempo traerá a alguna mujer Una casa pobre, años de aprender Como compartir un tiempo de paz Nuestro hijo atraerá todo lo demás Ella está conmigo, hembra en el camino Como un ombligo de sol Siembra del futuro, que en gracia su escudo Repuso a mi corazón Ella es mi alegría, es el nuevo día Hablo de mi libertad Si, ella es Atahualpa, Luz Incaica, si Es Tupac, Amaro, Enricabamba, si Es Juan Chalimina, en nuestros valles, si Debo decir, que ella es mi luz Sangre en el mar Indio en la cruz del sur Hablo de mi libertad Ella está conmigo, hembra en el camino Como un ombligo de sol Siembra del futuro, que precioso escudo Le puso a mi corazón Esa es mi alegría, es el nuevo día Hablo de mi libertad Hablo de mi libertad Hablo de mi libertad Hablo de mi libertad